¡Ay, mi amor! ¡Mmm, es bello! ¡Uy, vamos a hacer cositas! ¡Ay, qué rico, mi gordito! ¡Yo! ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¡Ay, mi gordo! ¡Mi gordo, por favor! ¡No me hagas esto en plena luna de miel! ¡Por favor! ¡Gordo! ¡Ay! ¡Mi cielo! ¡Ay! ¡No puedo! ¡Mi cielo! ¡Por favor, reacciona! ¡Ay! ¿Y ahora qué hago yo? ¡Ay! ¿Con este gordo? ¡Yo lo muevo! ¡No lo mato! ¡Yo lo jamaqueo! ¿Y quiénes son ustedes? ¡Sóbalo y Yolo! ¡Mi gordo!